pero si le metiste un poco por supuesto, claro, claro a ver, la mitad, literalmente la mitad de la gente que se casa se divorcia entonces el material es gigantesco, 4 billones de personas, ahora tenemos mucha gente que se divorcia así, pero también no hay nada como lo que tú viviste en el momento que saliste del tal momento es mucho para que la gente lo vea con sus parejas y de repente digan si es cierto y como que te ayuda a decir lo incómodo esa serie ¿y qué te decía Claudia en algún pasaje de la historia? ¿y esto es cierto? todo es cierto es que todo es cierto ¿y cómo reaccionaba ella? no, pues nada más no le digo cierto de quién pero sí, todo es cierto, entonces nunca digo qué parte es cierta ni de quién es cierto claro y hablando de la serie también ¿qué le decías? a Sara pues no sé mucho de ella no he sabido mucho de ella, creo que no está tanto ahorita en mi radar por lo menos yo estoy enfocado en mis hijos mi familia en estas obras en Camila en Próspero pero pues no, no sé mucho de ella bueno, si se encuentran se salió claro, obviamente obviamente un buen divorcio eso es el chiste, ¿no? el nombre del juego es un buen divorcio claro, no rompieron no hay que tener un buen divorcio con todo el mundo todos somos así estrellas fugaces que nos encontramos por segundos en el multiverso y luego pues nos vamos cada quien a su pedo entonces yo creo que esa es la idea de la vida ¿pero cómo se logra un buen divorcio? con el tiempo y con no, si te fuera de rollo porque si es una pregunta que sí me he hecho y me la hice haciendo la serie el tiempo es importante o sea, no existe divorcio trágico no existe el divorcio no es malo el divorcio siempre es bueno siempre el 100% de las veces en ningún momento alguien ha tenido un buen matrimonio y ha dicho mi amor, ¿qué crees? qué padre, nos llevamos nos llevamos increíbles tenemos un gran matrimonio hay que divorciarnos o sea, eso no pasa te divorcias porque algo no funciona y el divorcio es un acto de valentía de decir, ¿sabes qué? no funciona tú para allá yo para acá y démosle otro chance a alguien más que se suba la rueda entonces al final del día necesitas distancia y ¿sabes qué es lo más importante? necesitas que las dos personas estén ya en una relación como estable para que ese buen divorcio suceda y se los digo ajá y se los digo porque también en mi caso en mi primer matrimonio con la mamá de mis hijos pues al principio los primeros dos, tres, cuatro meses era difícil porque todavía había esa cosa de que se pudo, no se pudo le hicimos todo lo que podíamos pero pues hay un momento donde ella está felizmente casada donde yo estoy felizmente casado y donde en ese momento podemos empezar a hablar otra vez así que borrón y cuenta nueva y como humanos, ¿no?